Además de rallada para gratinar pizzas, lasañas y canelones, la mozzarella fresca es toda una delicia que podrás incluir en una gran cantidad de recetas para enriquecerlas y que te queden mucho más apetitosas. Es un queso tan versátil y con un sabor tan delicado, que queda genial en ensaladas, platos de pasta, brochetas, aperitivos, focaxias, hamburguesas y mucho más. Lo único que tendrás que tener en cuenta para hacer estas recetas con mozzarella fresca es escurrirla bien antes de utilizarla para que el plato no se te quede aguado. ¿Cuánto tiempo aguanta la mozzarella fresca? Una vez abierta, la mozzarella fresca puede aguantar en la nevera en perfecto estado hasta una semana. Si la bolsita aún está cerrada, aguantará bien hasta un par de días después de que haya pasado su fecha de caducidad. ¿Cómo saber si la mozzarella fresca está en mal estado? El olor será el factor principal para identificar una mozzarella en mal estado, ya que si no presenta un olor inocuo sino más bien desagradable, será un claro indicador de que esa mozzarella ya no está en buen estado para consumirse. ¿Cómo conservar la mozzarella fresca una vez abierta? El mejor método para conservar la mozzarella fresca una vez abierta, es introduciéndola en un recipiente de plástico o cristal, cubrirla de agua, y cerrar después el envase. De esta forma además de mantener el queso hidratado, aguantará hasta una semana en perfecto estado. Espaguetis al pesto de rúcula 4 personas, 25 minutos ingredientes, 400 gramos de espaguetis rúcula, 30 gramos de piñones, 30 gramos de almendras crudas, y peladas. 75 gramos de parmesano rallado, un diente de ajo, 150 gramos de tomates, cereza, 150 gramos de mozzarella en bolitas, sal, aceite de oliva como. Hacer espaguetis al pesto de rúcula coloca en el vaso de la batidora la rúcula, los frutos secos, el diente de ajo, 100 mililitros de aceite y una pizca de sal. Tritura hasta conseguir un pesto. Escalda los tomatitos 30 segundos en agua hirviendo, refrescalos y pélalos. Escurre las bolitas de mozzarella. Cuece la pasta en abundante agua salada según las indicaciones del fabricante. Refréscala, escúrrela y reserva. Mezcla la pasta con la salsa pesto y remueve. Reparte los espaguetis en 4 platos, y sírvelos decorados con los tomatitos y las bolitas de mozzarella. Mil hojas de berenjena, tomate y mozzarella 4 personas, 30 minutos Ingredientes 2 berenjenas 6 tomates maduros 150 gramos de jamón en taquitos. 250 gramos de queso mozzarella 50 gramos de queso rallado 1 cucharada de orégano perejil picado 1 diente de ajo aceite de oliva pimienta sal. Cómo hacer mil hojas de berenjena, tomate y mozzarella precalienta el horno a 200 grados. Lava y corta las berenjenas y los tomates en rodajas. Prepara una salsita mezclando el ajo pelado y picado con el orégano, un poco de perejil, 3 cucharadas de aceite de oliva, y un poco de sal y pimienta. Saltea las rodajas de berenjena y las de tomate 2 minutos en una sartén con un hilo de aceite de oliva. Escurre la mozzarella y córtala en rodajas de un grosor similar al de las berenjenas, y los tomates monta los timbales disponiendo. Una capa de berenjena, otra de tomate, y una última de mozzarella. Intercala los taquitos de jamón entre las capas, y riega las mil hojas con el aceite de hierbas. Espolvorea las mil hojas con el queso rallado y hornea las 15 minutos. Tomates rellenos de mozzarella y pesto 4 personas. 30 minutos. Ingredientes. 16 tomates. 2 bolas de mozzarella albahaca. 25 gramos de piñones. 25 gramos de queso parmesano rallado. 2 dientes de ajo. Aceite de oliva. Sal pimienta negra. Cómo hacer tomates rellenos de mozzarella y pesto. Precalienta el horno a 180 grados. Lava los tomates y córtales la base y la tapa. Vacía casi toda la pulpa del tomate, escurre la mozzarella y corta cada una a lo largo a la mitad, y cada mitad en 4 medias rodajas. Coloca en el vaso de la batidora los frutos secos junto con el ajo y la albahaca, y tritura con un hilo de aceite hasta obtener un pesto cremoso. Sazona con sal y pimienta el interior de los tomates, rellénalos con una cucharada de pesto, y coloca encima de cada uno una rodaja de mozzarella. Repite el proceso una vez más, y haz lo mismo con todos los tomates. Hornea los tomates 20 minutos y sírvelos de inmediato. Panecillos rellenos con jamón y mozzarella 4 personas, 20 minutos Ingredientes 8 molletitos 60 gramos de aceitunas negras 200 gramos de jamón Serrano en lonchas 150 gramos de queso Mozzarella en lonchas 2 tomates Hojas de albahaca, pimienta, aceite de oliva Cómo hacer panecillos Rellenos con jamón y mozzarella Precalienta el horno a 180 grados Trocea las aceitunas, lava los tomates y córtalos en rodajas Abre los panecillos y rocía una de las caras con unas gotas de aceite de oliva antes de rellenarlos con el tomate en rodajas, las lonchas de jamón y mozzarella, y las aceitunas Añade unas hojitas de albahaca, cierra los molletitos y hornea los 5 minutos Sopa de tomate con albahaca y mozzarella 4 personas, 25 minutos Ingredientes 1 kilo de tomates 1 medio cebolleta 1 diente de ajo 3 ramitas De albahaca 200 gramos de queso Mozzarella en bolitas 2 cucharadas de vinagre de manzana Aceite de oliva Pimienta negra Sal Cómo hacer Sopa de tomate con albahaca y mozzarella Lava, pela y trocea los tomates antes de colocarlos en el vaso de la batidora con la cebolleta Limpia El ajo pelado Unas hojas de albahaca El vinagre 3 cucharadas de aceite Sal y pimienta Tritura bien hasta obtener una sopa homogénea Pasa la mezcla por el chino, y deja la sopa en la nevera Escurre la mozzarella Lava el resto de la albahaca, y tritúrala con medio vaso de aceite de oliva Sirve la sopa con un hilo del aceite de albahaca, las bolitas de mozzarella, y unas hojitas de albahaca Pizza de hortalizas y mozzarella 4 personas, 50 minutos Ingredientes 400 gramos de harina de fuerza, 15 gramos de levadura fresca, un calabacín, una cebolla 100 gramos de tomates, cereza, un pimiento verde, un pimiento amarillo, 8 puntas de espárragos verdes, 50 gramos de rúcula, 250 gramos de queso, mozzarella 50 gramos de aceitunas negras, 2 ramitas de albahaca sal, como hacer pizza de hortalizas, y mozzarella Vierte la levadura en un cuenco y disuélvela con 200 mililitros de agua tibia Agrega poco a poco la harina y remueve con una cuchara Sazona la masa con una pizca de sal, y amasa con las manos hasta obtener una masa elástica Incorpora el aceite y amasa nuevamente Forma una bola con la masa, introdúcela en el cuenco, cúbrela con un paño y deja que fermente durante 4 horas Precalienta el horno a 250 grados, y lava y limpia las verduras Lamina el calabacín, corta en rodajas los pimientos, la cebolla en juliana y los tomates en cuartos Escurre la mozzarella y córtala en rodajas Trabaja nuevamente la masa un par de minutos, en harina la encimera, y haz dos bolas con la masa Estíralas con un rodillo hasta que tengan forma de pizza Y colócalas en una bandeja de horno para hornear las 5 minutos Retíralas del horno, reparte las verduras, la mozzarella y las aceitunas en ambas pizzas y vuelve a hornear las 15 minutos Saca las pizzas del horno y sírvelas con la rúcula y las hojas de albahaca Mini hamburguesas con aguacate y mozzarella a 4 personas 10 minutos Ingredientes 4 mini hamburguesas 2 aguacates 1 limón 8 panecillos Tamaño mini 1 queso mozzarella 4 cucharadas de salsa César rúcula 2 cucharadas de aceite de olivas Hay como hacer mini hamburguesas Con aguacate y mozzarella escurre y corta en lonchas la mozzarella Pela los aguacates, córtalos en láminas, y rocíalas con el zumo de limón Dora las hamburguesas en una sartén con unas gotas de aceite 3 minutos por cada lado Abre los panecillos, úntalos con la salsa César, y cubre la base con láminas de aguacate, lonchas de mozzarella y una hamburguesa Coloca encima la rúcula y cubre las hamburguesas con el otro panecillo Lasaña de tomate y mozzarella Lasaña de tomate y mozzarella 4 personas, 40 minutos Ingredientes 12 placas para lasaña 8 tomates 350 gramos de queso mozzarella fresca 2 ramitas de albahaca 3 cucharadas de alcaparras 12 anchoas Aceite de oliva Sal como hacer lasaña de tomate y mozzarella Cuéce la pasta en abundante agua salada según las indicaciones del fabricante Refréscala, escúrrela y resérvalas en un paño Escurre la mozzarella y córtala en rodajas finas Corta el tomate en rodajas y sazónalas al gusto Separa las hojas de albahaca, pica la mitad, y reserva el resto Mezcla la albahaca picada con 4 cucharadas de aceite y reserva Monta las lasañas poniendo en un plato una placa de lasaña, 4 rodajas de tomate, y 4 de mozzarella Agrega las alcaparras y la albahaca, cubre con otra placa de pasta y repite el proceso Coloca encima 3 anchoas, unas alcaparras y termina con el aceite de albahaca Rollitos de berenjena con pavo y mozzarella 4 personas, 45 minutos Ingredientes 2 berenjenas 125 gramos de fiambre de pechuga de pavo 200 gramos de queso mozzarella 200 gramos de salsa de tomate albahaca Picada aceite de oliva Pimienta sal Como hacer rollitos de berenjena con pavo y mozzarella Precalienta el horno a 180 grados Lava las berenjenas, despúntalas y córtalas en láminas finas a lo largo Píntalas con aceite y asalas en la plancha 2 minutos por cada lado Sazónalas al gusto y reserva Escurre la mozzarella y córtala en rodajas Extiende las berenjenas sobre la encimera y cúbrelas con el pavo y la mozzarella Enróllalas y coloca los rollitos en una fuente refractaria Vierte por encima de los rollitos la salsa de tomate y hornea los 10 minutos Espolvorea los rollitos con albahaca y sírvelos Cherry con mozzarella 4 personas 5 minutos Ingredientes 12 bolitas de queso Mozzarella 6 tomates Cereza sal Sal en escamas Pimienta Negra aceite de oliva Una ramita de albahaca Como hacer cherries con mozzarella Escurre las bolitas de mozzarella Lava los tomates y córtalos a la mitad Separa las hojas de albahaca Monta las brochetas intercalando medio tomate, una hoja de albahaca y una bolita de mozzarella Repite la operación hasta rellenar la brocheta Sirve las brochetas sazonadas con la sal en escamas, la pimienta negra y un hilo de aceite de oliva Boquerones en vinagre con tomates y mozzarella 4 personas 35 minutos Ingredientes 2 tomates 1 bola de queso Mozzarella Hojas de albahaca 3 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de vinagre Balsámico Pimienta Sal para los boquerones 400 gramos de boquerones limpios 1 vaso de vinagre 2 dientes de ajo Perejil picado 3 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de sal Pimienta Como hacer boquerones En vinagre con tomates y mozzarella abre los boquerones sin separar los lomos y extrae la espina central Lávalos y sumérgelos 20 minutos en agua fría Escúrrelos y colócalos por capas boca abajo Espolvorealos con sal Y agrega 3 partes de vinagre Y uno de agua para dejarlos macerar 7 horas Congélalos al menos 3 días y descongélalos en la nevera el día antes de la preparación Pela y pica finamente los ajos Mézclalos con el perejil Una pizca de sal y pimienta Y aceite de oliva Y condimenta con la mezcla los boquerones Escurre la mozzarella y córtala en lonchas finas Corta los tomates en rodajas Coloca las rodajas de tomate en una fuente Sazónalas al gusto y adérezalas con vinagre y aceite Cúbrelas con la mozzarella y los boquerones Y sirve el plato decorado con las hojitas de albahaca Ensalada de arroz con mozzarella 4 personas 50 minutos Ingredientes 250 gramos de arroz largo 1 medio pimiento rojo 1 pimiento verde De 2 tomates 1 queso mozzarella Bola vinagre de jerez 100 gramos de maíz dulce 4 cucharadas de aceitunas negras 1 ramita de albahaca Aceite de oliva Sal pimienta Como hacer ensalada de arroz con mozzarella Cuece el arroz en un cazo hondo en abundante agua salada Enjuágalo con agua fría, escurre y reserva Escurre la mozzarella y córtala en dados Limpia el pimiento y córtalo en cuadritos Pela los tomates y córtalos en dados Prepara la vinagreta mezclando 6 cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de vinagre, sal y pimienta al gusto Dispone el arroz en una ensaladera Agrega los pimientos, el tomate, la mozzarella, y el maíz y las aceitunas escurridos Remueve bien para que todo se mezcle Alínea la ensalada con la vinagreta y espolvoreala con la albahaca picada Tarta caprese 4 personas, 45 minutos Ingredientes Una lámina de hojaldre 3 bolas de queso mozzarella 3 tomates en rama 150 gramos de tomates Cherry 1 huevo Tomillo Azúcar moreno 3 cucharadas de aceite de oliva Sal pimienta Como hacer tarta caprese Precalienta el horno a 180 grados Corta los tomates en rama en rodajas Y colócalas en la placa de horno junto con los tomates cherry Riega la bandeja con 2 cucharadas de aceite y espolvorea con sal, azúcar y tomillo Hornea los tomates hasta que se caramelicen Forra un molde con papel sulfurizado y cúbrelo con el hojaldre pinchando la base con un tenedor Escurre y corta la mozzarella en rodajas Reparte el tomate y la mozzarella intercalándola sobre la masa de hojaldre Sazonalas y riégalas con el aceite restante Pinta los bordes de la tarta con huevo batido y horneala 20 minutos Ensalada de tortellini con tomatitos y mozzarella a 4 personas, 25 minutos Ingredientes 250 gramos de tortellinis de espinacas Brotes tiernos De ensalada 150 gramos de tomates cereza 100 gramos de mozzarella en bolitas 50 gramos de lomos de anchoas Perejil picados al aceite de oliva Como hacer ensalada de tortellini con tomatitos Y mozzarella cuece la pasta en abundante agua salada según las indicaciones del fabricante Refrescala, escúrrela y reserva Corta a la mitad los tomates, escurre la mozzarella y pica las anchoas Coloca los brotes tiernos de ensalada en una fuente Reparte encima los tortellini, los tomates, la mozzarella y la anchoa Termina la ensalada alineándola con sal, perejil picado y un chorrito de aceite de oliva Albóndigas con mozzarella 4 personas, 70 minutos Ingredientes 400 gramos de carne picada Mixta 5 tomates, albahaca, pimienta negra 50 gramos De miga de pan 100 mililitros de leche 150 gramos de queso, mozzarella Una pizca de sal, una pizca de orégano 10 gramos de azúcar moreno, aceite de oliva Como hacer albóndigas con mozzarella Precalienta el horno a 175 grados Remoja la miga de pan con la leche Corta en daditos la mozzarella e introdúcela en el congelador Pica 3 hojas de albahaca Sazona la carne y alíñala con la albahaca y el orégano Agrega el huevo batido, la miga escurrida y mezcla bien Retira la mozzarella del congelador Lava y corta los tomates a la mitad Corta una mitad en daditos y raya el resto Sofríe los daditos con el azúcar y un par de cucharadas de aceite removiendo de vez en cuando Coge porciones de carne y dales forma de bolitas Introduce un dadito de mozzarella en cada una y colócalas en una bandeja refractaria Hornea 5 minutos las albóndigas Dales la vuelta y hornea las otros 5 minutos por el otro lado Gíralas de nuevo y vuelve a hornear las 10 minutos más Sírvelas albóndigas recién hechas acompañadas con la salsa de tomate y los daditos en un cuenco aparte Schema, receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!